En la cadena SER, las noches de Ortega. Muy buenas noches, oyentes de la cadena SER. ¿Cómo estáis, amigos? Yo feliz de volver a estar con vosotros. Estoy radiante porque otra semana más empezamos. Hoy vais a conocer a un hombre que hace desaparecer barcos, edificios. Un hombre que provoca que las personas vuelen. Un hombre que, desde un escenario, consigue que miles de personas sueñen en que otra realidad es posible. Está considerado uno de los mejores magos del mundo. Se le compara con Houdini, con Copperfield, con los mejores que han existido. Su técnica en el escenario es prodigiosa. Está actuando estos días en el Teatro España de Madrid y tiene ya todas las entradas agotadas. Os hablo, como no, del gran Magicus que ha tenido la gentileza de visitarnos esta noche. Ernesto Ramírez, gran Magicus, buenas noches. Buenas noches. Es un honor que nos visites, de verdad. Igualmente. Lo decíamos hace un momento, actúas en el Teatro España de Madrid. Sí. Estarás hasta el día 20 de diciembre. Exactamente. ¿Todas las noches? A las ocho y media, sí señor. Y tienes ya todas las entradas agotadas, está todo vendido. Sí, por suerte, está todo vendido ya. ¿Y qué verán los que tengan la suerte de acudir a ese teatro? Bueno, pues será un espectáculo de magia hecho con todo el cariño del que he sido capaz. Yo creo que es mucho, un espectáculo con un equipo técnico impresionante, creo yo pionero en Europa en cuanto a realización técnica, efectos especiales, y un espectáculo en el que yo, bueno, quiero que la gente que vaya a verlo pase una hora y media agradable, que se olvide de sus problemas y que se sumerja en este mundo prodigioso de la magia, ¿no? Yo he decidido que he acudido a ver el espectáculo en el preestreno que se ha hecho para la prensa y es impresionante. Hay momentos en los que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede hacer el gran mágico seso? Parece como imposible, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Digamos, la fantasía, ¿no? El engaño, en el buen sentido de la palabra engaño, ¿no? Ahí está, digamos, la técnica y está la maravilla de este oficio nuestro, ¿no? Que es el oficio de mago. Siempre que se entrevista a un mago en la radio surgen rápidamente las dificultades, ¿no? Y los quebraderos de cabeza, ¿no? Cómo trasladar a un lenguaje puramente sonoro algo que es tan visual. Pero yo sé que tú tienes magia también sonora, magia para hacer en la radio, para que los oyentes puedan disfrutar de un ratito aquí contigo. Por supuesto, podemos hacer un truco de magia con los oyentes, si quieren llamarnos. Hacemos un truco de magia que, claro, no es el mismo tipo de magia que yo hago en el escenario, pero es una magia muy eficaz que yo he hecho muchas veces en la radio y, bueno, también es entretenido. Pues que lo sepan, los oyentes pueden empezar a llamarnos a los teléfonos habituales de este programa y el gran Magicus os hará un truco de magia. Yo sé que va a estar a la altura de vuestras expectativas, que son muchas porque estamos hablando, como no, del mejor mago de España y uno de los mejores magos de la historia. Abrimos teléfonos. Abrimos teléfonos. Los oyentes no saben, bueno, nadie que no trabaje en la radio sabe que en los locutorios tenemos unas luces que parpadean cuando nuestra centralita está recibiendo llamadas del exterior. Y ahora mismo esas luces parpadean informándonos de que muchos oyentes ya están queriendo ponerse en contacto con nosotros para que el gran Magicus les haga un truco de magia. Necesitamos la magia, ¿verdad? Sí, la necesitamos, claro que sí. La parcela de la ensoñación, la parcela de la fantasía siempre es necesaria. Y el público agradece que nos sumerjamos en este pacto que hacemos entre el mago y el espectador. Nos llama Álvaro, desde Elche. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. ¿Preparado para que el gran Magicus le haga un truco de magia? Sí, señor, preparado y con muchas ganas, claro que sí. Muy bien. Álvaro, voy a adivinar el número que tú estás pensando. Ah, muy bien. Piensa un número del 1 al 100. Del 1 al 100. Exacto. Vale, el 24. No, pero sin decirlo, ¿no? Sí, 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 sin decirlo, Álvaro, sin decirlo. Claro, porque lo tiene que adivinar él. Del 1 al 100, ¿no? Del 1 al 100 y no lo diga. Vale, ya está. Vale. Vale. Ahora cogerá ese número usted. Es el 31, ¿eh? No, 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 no lo diga. No lo diga. Ya, 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 ya. No lo tiene que decir. O sea, lo tiene que adivinar Magicus. Usted lo piensa, pero no lo diga. No lo diga. Vale, vale. Venga, del 1 al 100, un número, rápido. Venga. Vale, ya está, ya lo tengo. Ya lo tiene. Bien, pues coja ese número y le suma 1. Vale. Le sumo 1. Exacto. Al número que ha pensado. Al que ha pensado. Exacto. Vale, pues como era un 25, pues el 26. No, pero no diga el número que ha pensado. No lo diga. No lo diga. Por favor. Álvaro, en serio. No, pero es que me sabe mal ocultarle algo que yo sé, ocultárselo. Pero de eso se trata, de que usted no lo diga. Ya, pero es que no me gusta quedarme las cosas dentro. Hombre, Álvaro, pero... No me gusta quedarme las cosas dentro para mí. Es un juego. No, uno empieza quedándose estas cositas dentro y luego... Es un juego. Claro. La hernia, uno o dos, le sale ahí una úlcera. No quiero yo, no quiero yo ocultar, ocultar... A ver, Álvaro. Bueno, no tengo ningún número ni al Magicus ni a nadie. Pero a ver... A nadie. Bueno, yo... Es un juego. Es yo sacarlo todo, sacarlo, sacarlo, sacarlo todo. A ver, Álvaro, de verdad, yo entiendo que no quiere quedarse cosas para usted. No, no quiero. Porque es el hernia o lo que sea, pero que es un juego. Simplemente, usted piensa un número, el Magicus, le hará unas multiplicaciones. Unas operaciones. Y le va a adivinar el número. Pero no sienta usted que le está hurtando una información importante. Es un juego. Claro. Bueno. Venga, juegue, por favor. Venga, va. Vale, ya. Lo he pensado. Un número de 1 a 100. Vale, ya está. Ya lo tengo pensado. Venga, va. No lo diré. No lo diré. Ahí está. Venga, va. Ese número, Álvaro. Sí. Multiplíquelo por 2. Multiplico por 2. Vale, ya está. Vale. Al resultado, súmele 1. Súmele 1. Ya está. Ahora, réstele 3. Le resto 3. Exacto. 26. ¿Perdón? ¿Cómo dice? 26. ¿Qué dice? No entiendo. 26. ¿Está diciendo el número? 26. ¿Está diciendo el número, Álvaro? No, 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 no. Sí. No, 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 no. Sí. En absoluto no, no. ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué ha dicho 26? ¿Me decía que lo multiplicara? ¿Cómo? ¿Cómo era? Estaba diciendo usted el número. Lo estaba diciendo bajito. Decía 26 en bajito. Sí, sí. Lo decía, coño. Lo decía, lo decía, lo decía. Lo decía porque es que no puedo. Ya. No puedo. Ah, claro. Yo ya tuve problemas por quedarme las cosas dentro. Ya. Por no sacarlo todo adentro. Tuve problemas, pero gordos, gordos, con mi mujer y con todo el mundo. Por quedármelo todo dentro. Ya, bueno. Y no quiero volver a quedármelo dentro. Bueno, Álvaro, pues nada. Era el 26. Era el 26. Era el 26. El número que pensaba era el 26. Vale. Así lo digo y lo saco. 26. De acuerdo, Álvaro, gracias. 26. Que sí, que sí. Gracias. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Nunca me había pasado una cosa así. Bueno. Es gracioso, ¿no? Bueno, cualquier oyente que quiera llamarnos, que sepa que tiene que ocultar el número. Simplemente es eso. Los teléfonos siguen abiertos. Y ahora mismo me dicen que nos está llamando Fernando desde Gijón. Fernando, buenas noches. Buenas noches. ¿Preparado para que le haga un truco de magia a Magic Us? Preparado y con mucha ilusión. Porque, a ver, yo este año tengo entradas para ir a ver a Magic Us. Hombre. Estuve el año pasado también. Gracias. Siempre disfrute verlo ahí en el escenario. Sí, sí, es impresionante. Y es impresionante lo que este hombre sabe hacer. Gracias. Tenemos que estar orgullosos de tener en España a uno de los mejores magos del mundo. Gracias. Pues venga, pues vamos a por ese truco de magia que vamos a hacer en directo. Bueno, que va a hacer Magic Us en directo. Fernando, piense un número del 1 al 100. Vale, de acuerdo. Súmele 1 a ese número. No, espera que no lo he pensado aún. No lo he pensado aún. Vale. A ver. ¿Lo tiene ya? A ver, un momentito. Cualquier número, ¿eh? Sí, cualquiera, cualquiera. Sí, sí. Un momento, un momento, un momento. ¿Cualquier número, Fernando? ¿Lo tiene ya? No, no lo tengo todavía. ¿Lo tiene? No, pero es cualquier número. Yo estoy barajando posibilidades. Pero no importa, cualquier número, Fernando. Un momento, un momento, un momento. Vale, cualquier número. O cualquier número. Bueno, pero vamos despacio. Pero es que necesitamos que nos digan... No, 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 presionemos. No, presionemos. Un momentito. Bueno. Putas presas. Bueno, Fernando, pero cuando usted... Lo tiene ya. A ver, si me van interrumpiendo cada momento. Ya. Pero, Fernando... Si me van interrumpiendo, no me dejan decidirlo. Un poquito de silencio, me dejan decidirlo. ¿Qué pensaba aún? Cada momento me van preguntando, coño. Bueno, pues... Silencio. Es que hay más hoy. Silencio. Vale, vale. Madre. Del uno al cien. Joder. Vamos a ver. Joder. ¿Me podían, por favor, quitar la musiquita de fondo? Que hay una musiquita de fondo que me está distrayendo, por favor. Quitarle la música. Sí, la musiquita está... La distrae. Estaba tocando los cojones. Quitad la música. Quitad. Ahí está. A ver. ¿Qué piensas? ¿Un número? Vamos a ver. ¿Quién piensa en un número? Madre. Madre. Mejor longar esto, simplemente tenía que pensar un número. No podemos dedicar de tanto tiempo a que usted decida qué número, de verdad. Claro. Qué bonito. No podemos estar... Qué bonito. Fernando, no sea así porque... A mí viene una persona como yo que quiere meditar las cosas. Sí. Que quiere tomar decisiones que no sean a la ligera. Fernando. ¿Y cuál es la reacción? Bueno, Fernando. Despedirme. Decirme que no soy apto. A ver, Fernando. Es que es muy sencillo decidir un número entre el 1 y el 100. No es tan sencillo tomar una decisión. Sí que es sencillo. Claro que yo podría haber pensado el número 4 o el número 8 o el 82. Si decidir por decidir, yo sé hacerlo. Todos sabemos decidir por decidir. Bueno. Mire, el 24. 24. ¿Qué qué fácil? Madre. El 92. Bueno. El 34. Es fácil decidir cosas así. Vale, vale. Pero son decisiones meditadas. No. No son meditadas. No. Vale, vale. Decir un número es lo fácil. De acuerdo. Vale. Eso es lo sencillo. Fernando. Eso es lo fácil. Pero yo no quiero decidir por decidir. Yo quiero decidir habiendo meditado. Sí, Fernando. No elegir un número por elegirlo. Sí, pero es que tenemos más oyentes. Luego nos quejamos de que el mundo vaya como va. Luego nos echamos las manos a la cabeza diciendo que todo está mal. Madre Dios. ¿Y por qué está mal todo? Pues porque se toman decisiones a la ligera. Ya. Y cuando alguien intenta meditar un poco, se le echa. Bueno, pues nada. Qué asco de radio. Dios bueno. Adiós. Buenas noches. Bueno, pues en fin. Parece que no estamos teniendo suerte. Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa. No pasa nada. Los teléfonos siguen abiertos. Bueno, le pediría a Magicus que el juego de los números no lo hagamos. Porque parece ser que no tenemos hoy suerte con el tema de los números. Hay más juegos de magia que se pueden hacer, ¿no? Imagino. Sí, muchos juegos diferentes. Claro. Perfecto. Muchos trucos distintos de magia que podemos hacer con los oyentes, por supuesto. No todo es el truco de adivinar el número. Hay muchísimos más. Muchísimos. Vale. Mira, nos dicen que está llamando Isabel desde Cartagena. Isabel, buenas noches. Buenas noches. Hola, Isabel. Hola, Magicus. ¿Qué tal? Encantada de saludarle. Yo le fui a ver a usted hace tres años. Anda. Qué bien. Aquí, que vino a Cartagena y le vine a ver y me gustó muchísimo. Muchas gracias, señora. Gracias. O sea, usted fue a ver a Magicus cuando actuó en Cartagena. Sí, a la verdad. Y, bueno, disfrutó muchísimo, imagino, ¿no? Mucho. Mucho. Fui con mi marido. Lo pasamos muy bien los dos, de verdad. Gracias. Gracias. Hacía tiempo que no salíamos y fuimos allí. La verdad es que vale la pena ir. Claro que sí. Es una cosa muy, muy... Yo recuerdo que a ver, hizo una cosa, Magicus, y me gustaría pedirle que la haga otra vez. Ah, claro. Que la repita aquí, vale. A ver si es posible que la haga. ¿Qué era? Usted. ¿Qué era? ¿Qué era lo que hizo? Pidió voluntarios. Sí. En telepúblico. Sí. Y salió mi marido. Sí. Y usted lo hizo desaparecer. Hice desaparecer a su marido, ¿eh? Hice desaparecer a mi marido. Sí. Hice desaparecer. Y me gustaría pedirle si lo puede volver a hacer. ¿Volverlo a hacer? Hice desaparecer a mi marido, pero... Sí. De más duración. ¿De más duración? De más duración. Ya. O sea, hacer desaparecer a mi Ramón... Ya. Un año, un año y medio o dos años, si es todo posible, mágico. No, no, eso en el espectáculo, pues sí, hacemos desaparecer a personas voluntarias que suben a un escenario, como un juego. Claro. Pero hacer desaparecer a su marido dos años, esto no es posible. No se puede. ¿Qué meses? ¿Eh? ¿Seis meses? ¿Seis meses? ¿Podría hacer desaparecer a mi Ramón seis meses? No, tampoco, sí, perdone, pero no... ¿Un mes? No, no, no se puede. No podría hacer eso. Durante los espectáculos, sí, pero... Y, pero, pero, pagando, aparte, pagando un suplemento o algo, si yo le doy un suplemento, un dinero aparte, ¿no podría hacerlo desaparecer? No, no se podría. Pero, ¿por qué tiene tanto interés en que desaparezca su marido? Porque ya no puedo más, ya, con muchos años con él, no es mal hombre, no es mal hombre. Y, de verdad, que no me ha dado más la vida ni nada, lo que pasa es que yo ya... Está cansada. Está cansada y está bueno. Estoy cansada de verlo, cansada de levantarme por la mañana y lo primero que veo es a mi Ramón. Claro. Cansarme de que llegue la noche y ya ir con mi Ramón. Claro, claro. Yo digo, si mágico lo hace desaparecer, yo lo digo para siempre, yo creo que ya había pensado un par de años. No, pero no se puede, no se puede. No puede ser, pues... Yo lo lamento, pero la magia no lo da. Ya digo, ni pagándole usted, haciendo fuera del teatro, que usted venga a mi casa, ni lo hace desaparecer. No, señora, no, no. No, eso no es posible. No es posible, señora. Por nada, por nada, muchísimas gracias. De nada. Intentarlo, lo he intentado. Lo he intentado. Gracias, un abrazo, buenas noches. Buenas noches, señora. Estamos conversando con el Gran Magicus, un hombre que estará actuando en el Teatro España de Madrid hasta el día 20 de diciembre, con un espectáculo impresionante que ya han visto muchísimas personas en todo el mundo. Y desde aquí, desde la cadena SER, recomendamos efusivamente este espectáculo. ¿Qué siente el Gran Magicus cuando le comparan, nada más y nada menos, que con el Gran Houdini? Bueno, pues uno siente mucha alegría, como el Gran Houdini, yo cuando era pequeño era mi referente, como el de tantísimos magos en el mundo. Yo creo que hay mucha generosidad en esta comparación, hay mucho cariño, mucho afecto, mucho más afecto que objetividad. No obstante, pues lo agradezco, evidentemente, porque es hermoso que se valore mi trabajo y eso siempre es de agradecer. Me dicen, Gran Magicus, que está volviendo a llamar Álvaro, nuestro primer comunicante, el hombre, que no podía quedarse ese número en secreto, porque decía que le hacía úlceras y se lo quedaba dentro. Me dicen que lo quiere volver a intentar. Álvaro, buenas noches de nuevo. Buenas noches, buenas noches. Lo va a intentar, lo va a intentar, ¿no? Sí, sí, lo voy a intentar. Vale. Tampoco quiero fastidiar el truco. Claro, hombre. Yo he estado pensando y, bueno, yo sí, he sido un hombre que ha sufrido mucho por quedárselo todo dentro. Ya, claro, claro. Tenía sus úlceras, sus problemas, por quedárselo dentro. Lo entendemos, sí. Voy a hacer una excepción y voy a ser capaz de pensar un número y no decirlo. Sin decirlo, vale, perfecto. Yo me comprometo de verdad. Bien, muy bien, Álvaro. Ya digo, para no arruinarles el juego. Vale, ¿está preparado, Álvaro? Totalmente preparado. Bien, es un número del 1 al 100, venga. Vale, ya está. Ahora súmele 1. Se suma 1, ya está. Ahora, multiplíquelo por 2. Ya está. Ya lo tienes. Súmele 5, Álvaro. Más 5. Vale, ya está. Ahora, súmele 9. Ya está. Vale, ahora divídalo entre 2, el resultado. Divídalo entre 2. Vale, ya está. Vale, ahora súmele 4. Ya está. Súmele 4. Y la última cifra que le salga. El último dígito. El dígito. Por ejemplo, si fuera un 32, el 2. Ajá. Si fuera un 98, el 8. La última cifra que le dé. Entiendo, entiendo. Súmele 10. Vale, ya está. Ya está. Ya ese resultado, multiplíquelo por 2. Por 2. Por 2. Vale, ya está. Vale, y ahora, solamente me tiene que decir si el número que le ha dado es par o impar. Es par, es par. Es par. Es par, sí. Bien, pues el número que usted había pensado era... El 32. No, pero que no lo diga. Hombre. He aguantado lo que podía. Hombre, no. He aguantado todo lo que podía. Me lo iba quedando dentro todo lo que podía. Y a un punto en el que ya... Si no lo saco, reviento. Me sale la úlcera y yo me conozco. En fin, por lo que he vivido mi vida, sé en qué desemboca esto. Ya, Álvaro. Sí, desemboca en estrés y posteriormente una depresión. Claro. No, no, no me la juego. Bueno, Álvaro, pues... Yo no me la juego, no me la juego otra vez. Yo lo que he pasado... Tragando, 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 no diciéndole a mi mujer lo que pensaba, lo que me costó eso. Años y años de tratamiento en el que hoy estoy. En el que aún estoy. Bueno, Álvaro. Yo no me arriesgo, no me arriesgo. Vale, pues nada, pues lo dejamos aquí. Yo lamento profundamente no haber podido terminar el juego. Pero... Bueno, pero es lo que hay, no se preocupe, Álvaro. No pasa nada. Tenía dentro todo el rato, el 32, el 32, el 32. Y yo me decía, no lo diga, no lo diga. Y al final, pues... Al final lo ha dicho, ya está. Bueno. La verdad ha hablado por mi boca. Bueno, Álvaro, pero que lo ha pasado a usted muy mal por callarse las cosas, ¿no? Muy mal, muy mal, muy mal. Yo toda mi vida he vivido, he vivido hacia adentro. He vivido hacia adentro. Me faltaba expansionarme, me faltaba salir hacia afuera. Claro. Proyectar mis emociones. Claro. Hacia el exterior. Y ahora he aprendido a no quedarme nada. Muy bien. Hombre, a ver, del todo, del todo no, porque esto es un proceso. Claro. Ya me lo dice... Es poco a poco. Guille, mi psiquiatra, ya me lo dice, esto es un proceso. Esto es un proceso. Eso es poco a poco. Es poco a poco. Bueno, yo estoy aprendiendo de las cosas de dentro ya y las sacando. Miquel, Miquel. No estoy al 100% todavía, pero bueno, estoy aprendiendo mucho. Muy bien, Álvaro. Comparado con el Álvaro de hace 10 años, nada que ver. Muy bien, Álvaro. Si no fuera de yo visto hace 10 años, nada que ver. Vale. Ahora soy otro. Muy bien. Ahora soy otro. Álvaro, pues muchas gracias por su llamada y un fuerte abrazo. Gracias. Adiós, Álvaro. Seguimos hablando un poco más. ¿Cómo ha dicho? Seguir hablando. Seguimos hablando un poco más de... No, 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 es que hemos de terminar. No hay problema. Yo estoy muy a gusto hablando de esto mío. Podemos seguir hablando un poco. Bueno. Le cuento más mis cosas. Pregúnteme cosas de mí. No, pero Álvaro, Álvaro. Le cuento cosas mías. No, es que tenemos que ir... Pregúnteme cómo estaba yo. Está a gusto hablando. Hablemos. Me apetece hablar. No, Álvaro, lo siento. Un abrazo enorme y cuando quiera llamar otro día con más tiempo, puedo hacerlo, por supuesto. Cuando quiera, hombre. Joder. Bueno. Joder. ¿Qué, eh? No, si yo me había hecho la ilusión de estar un poquito más ahí... Ya ves que tenemos que ir concluyendo. Que uno se hace ilusiones y luego... Bueno, otro día... Las ilusiones se caen al suelo y se hacen añicos y... La ilusión le dedica, aunque sea el tres o cuatro minutos, a hablar de mi caso aquí en la radio, pero bueno. Y es que no... Y no puede ser, no puede ser y ya está. Es que no hay tiempo, pero otro... Me siento como si me fueran dado un golpe. Un golpe, ya digo, y me hubieran roto en mil pedazos como un cristal. Todas mis emociones. Bueno, hombre, también. Mis emociones, mis ilusiones, todo lo que soy yo está en el suelo roto en pedazos... Álvaro, tampoco... Irrecomponibles. Irrecomponibles. Bueno, Álvaro, gracias. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Quiero vivir a verlo. Bueno. Bueno. Adiós. El espectáculo estará hasta el día 20 de diciembre en el Teatro España de Madrid. El Gran Magicus. Un espectáculo impresionante. Y las entradas están vendidas, está todo agotado. Gracias. Por lo tanto, le agradecemos al Gran Magicus que haya venido aquí, no para vender nada, sino simplemente para conversar con nosotros, para jugar con los oyentes y para... Un placer ha sido. Acercarnos a ese mundo de la magia que nos hace disfrutar y sentirnos como niños, ¿verdad? Efectivamente, sentirnos como niños y de eso se trata y eso es lo que yo siempre intento hacer en todos mis espectáculos aquí en Madrid. Eso es la magia, claro. En toda España, porque esto irá rodando por España. En fin, si quieres ya tendremos oportunidad de hablar de este espectáculo que, ya digo, es... Por supuesto que sí. A nivel técnico, a nivel europeo, es una maravilla lo que estamos haciendo, es una maravilla. Gran Magicus, muchas gracias, un fuerte abrazo. Otro abrazo enorme a ustedes y gracias por la invitación. Queridos oyentes, nos vamos, volveremos el viernes que viene aquí, a la sintonía de la gran Cadena Ser. Las noches de Ortega. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons, avec les anses et pures. La mer, la mer, bergère d'azer infinites. La mer, les aberracias. La mer, la mer, la mer, la mer, la mer, a bercer mon cœur pour la vie de la mer. La mer, qu'on va danser, l'ombre des golpes glaires, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeant la pluie. La mer, la mer, la mer, la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons, avec les anses et pures. La mer, la mer, la mer, la mer, la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons, avec les anses et pures. La mer, la mer, la mer, la mer, la mer, a bercer mon cœur pour la vie. Cadena SER. La radio.